A pesar de que el 15 de enero vence el plazo oficial para presentar la declaración del impuesto sobre el valor agregado, miles de guatemaltecos aún tienen dudas de si presentarla o no. Public News habló con los expertos para esclarecer la situación. Carlos Muñoz, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, explicó que presentar la planilla del IVA es un derecho de los guatemaltecos más no una obligación y enfatizó que no existe persecución legal al no hacerla, aunque recomienda presentarla. El experto del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Abelardo Medina, dijo que hasta el 13 de enero 65.873 planillas fueron presentadas, mientras que para la misma fecha del año pasado ya habían recibido 352.783. Medina explicó que la nueva ley ayudó a la SAT en el control de muchas personas que recurrían a utilizar facturas falsas para alcanzar la meta. Asimismo, coincidió en que al no presentar la planilla no genera persecución legal ni sanciones. El experto del ICEFI dijo que lo negativo a los cambios de la ley es que se desmotivó a la solicitud de facturas por parte de los trabajadores porque el incentivo fiscal desapareció y ven innecesario pedir los comprobantes. La SAT espera recibir 200.000 planillas para la fecha límite.